Hola, hola, soy Selene Valderrama y esta vez me toca a mí dar la bienvenida a este podcast, Advertencia. Y esta vez le pedí a Tato que me cediera su lugar porque quería entrevistar a alguien muy importante para mí. Y quiero hacerle varias preguntas para que conozcan un poco más de él. Y él es Tato Valderrama. Me siento medio extraño. O sea, no me siento extraño por la conversación contigo, sino me siento extraño sentarme en este lugar y ser el entrevistado. Eso sí, porque del otro lado estoy acostumbrado a como que tener el sartén por el mango. Y de este lado acá me siento como el estudiante que nunca se me debe de olvidar, pero así me siento. Bueno, Tato, esta vez queremos escucharte más sobre tu experiencia, tus vivencias, más de lo que tu profesión, ¿no? O sea, eres experto tal vez en el tema y has aconsejado a mucha gente, pero ahora queremos escucharte de tu corazón, o sea, lo que has vivido, ¿no? Y quiero empezar sobre el tema primeramente sobre el divorcio de tus papás. Creo que has comentado algunas veces que ha sido como tu punto de partida, ¿no? ¿Qué nos puedes platicar sobre eso? Disculpa que te miraba tanto, pero me siento un poquito todo extraño, ¿no? Que me entrevisten. Pero yo he comentado en repetidas ocasiones cuando me preguntan cuándo inició la fundación, cuándo inició el programa de prevención advertencia. Y yo siempre digo, empezó hace más de 30 años con la separación de mis padres. Porque ahí fue donde en mi vida, en el diario de mi vida, fue como un punto y aparte. Todo iba funcionando y llevaba como un ritmo. Y la separación de los papás es como, es un punto y aparte. Y aquí vas a empezar a vivir de otra manera, vas a pensar de otra manera y vas a empezar a ver las cosas de otra manera. Es como un desequilibrio sistemático, porque nunca las cosas vuelven a ser como antes. Desde que pasó eso en mi casa… Bueno, yo pienso que hay dos tipos de separaciones. Una es cuando simplemente los padres se separan y los hijos nunca se dieron cuenta. Y ya después les dicen, tu papá ya no va a regresar o tu mamá ya no va a regresar. O cuando los hijos viven tangiblemente la separación. En mi caso, yo viví literalmente la separación. Yo vi cómo mi mamá se fue de la casa y nunca más regresó a entrar por esa puerta. Y eso le agregó un impacto en mi proceso. Tal vez, en el momento no te cae el 20, pero cuando toda la agenda se descuadra. Es decir, a mí, ahora cuando yo regresaba de la primaria, ya no regresaba a casa. Ahora me dejaban en casa de una señora que se llama Marta, o se llamaba Marta en la colonia Foviste. Mi papá le daba dinero para que comprara comida, me diera comida, y yo ya no regresaba a casa. Yo regresaba a casa de una señora y ya después mi papá, porque salía tarde del trabajo, iba por mí. Y todo empieza a ser diferente, pues ya tenía un chorro de tiempo libre en casa. En mi casa podías echar un grito o hablar, y se oía el eco, porque ya no había más personas. Antes estaba mi mamá y mis dos hermanos, ahora no, nada más estábamos mi papá y yo. Entonces, a partir de ahí, la vida, el dato de mi vida fue como que empezó a cambiar. Cuando los papás dicen que no afecta, o que no afecta tanto, o que no les va a afectar tanto a sus hijos, no tienen ni una idea, ¿no? Es como un descuadre emocional en la agenda rutinaria de un niño que es tan importante. Mi hija sabe y tiene la seguridad, mis hijos, que hoy en la noche, sus papás les va a dar un beso antes de dormir y les va a lavar los dientes, mi trabajo. Pero cuando ya no está eso, todo empieza a cambiar, ¿no? Entonces, pues sí, ese tema fue algo interesante, fíjate, en mi proceso. Cuando tu mamá y tus hermanos se van de tu casa, ¿qué fue lo que más extrañaste? O sea, ¿qué fue lo que más extrañabas en el momento que ya estabas solo, nomás estaba tu papá? Fíjate, no sé, no hay un registro en mi mente, he intentado muchas veces recordar cómo era mi vida antes de los cinco años y no recuerdo nada, ni siquiera fotos hay. Creo que hay una foto nada más, si acaso dos, que estoy en un sillón mordiéndome el dedo gordo del pie porque me lambía el pie, ¿no? Y me veo así gordito con el pelo chino. Pero no me logro acordar, mi registro de mi memoria, de mi memoria histórica está desde los cinco años. Lo recuerdo perfectamente cómo mi papá, cómo mi mamá estaba en un sillón naranja en medio de mi casa, mi papá estaba caminando de un lado para otro, mi mamá estaba rejuntando las joyas que se le habían caído y la vi en un estado de vulnerabilidad bien fuerte para mí, ver a mi mamá en ese estado y mi papá gritándole y vociferando cosas hasta que mi mamá sale corriendo de la casa y mi hermano detrás de ella, ¿no? Como si fueran un ladrón. Y de ahí para el real me acuerdo de cosas, pero antes no me acuerdo nada. Entonces, no te podría decir que extraño algo porque no sé cómo era mi vida cuando estaba mi mamá en casa. Ok. Cuando pasa todo eso, entendemos que los papás se divorcian porque no logran ponerse de acuerdo. Después de que ellos se separan, que deciden, pues tú quedarte con tu papá, tu mamá tenía dos hijos de otro matrimonio, ellos logran ponerse de acuerdo después de su separación para tu crianza, tu educación, todo eso. ¿Cómo viste esa relación? Sí. No hay divorcio feliz. Eso no existe. Pero pienso que hay separaciones más saludables que otras. O sea, lo vemos, ¿no? Hay veces que los papás están sumergidos en un odio profundo de lastimarse y los hijos están en medio como una raqueta, como una red en un juego de tenis. Y los pelotazos vienen de ambos lados y los hijos los dejan llenos de moretones en el corazón. No fue mi caso. Mi mamá nunca me habló mal de mi papá. Mi papá nunca me habló mal de mi mamá. Y sí sé que se pegaban sus agarres, pero yo no me daba cuenta. Lo que yo veo que hay una diferenciación en el proceso es, cuando mi mamá no estaba en casa, pero no había nadie más, sí lo resientes. Pero creo que te vas acomodando. Al final de cuentas, yo tenía a mi papá para mí solo, jugábamos mucho, íbamos a las maquinitas, jugábamos a las escondidas dentro de casa. Me acuerdo que una vez, en ese mismo sillón de en medio tan grande que teníamos en la sala, un día me di cuenta, cuando me agaché por una pelota, que no tenía fondo el sillón. Y mi papá, siempre que llegaba del trabajo, yo me escondía, así como se esconde mi hija ahora, igualito que llego, y bueno, empieza a gritar como gato, como perro. Yo también hacía lo mismo y me metía en el bote de la ropa sucia. Ahí caía y me metía ropa. Siempre me encontraba mi papá. Pero una vez descubrí que debajo del sillón no tenía fondo. Levanté el sillón y me metí debajo del sillón. Y traía loco a mi jefe porque llegó del trabajo, se iba para el cuarto y le gritaba. Y se regresaba, ¿dónde anda? Ya quiero comer. Y le gritaba y se asustaba. Nunca me pudo encontrar y estaba debajo del sillón. Entonces, pasamos una niñez muy, pero muy consolidada, yo y mi papá. Pero cuando llega la pareja nueva de mi papá, que hoy es su esposa, con sus hijos, ahí empieza otra historia. O sea, ahí empieza otra página en la vida de un niño o de un adolescente que sus papás se separaron. Porque ya entra la parte, todo cambia, todo, las reglas del juego cambiaron. Yo hablé con mi papá y le dije, papá, no me metas gente al cuarto. O sea, yo necesito tener mi propio cuarto todavía. Había, hubo tantos problemas en una ocasión. Antes el internet era por teléfono, ¿te acuerdas, no? Que contestabas de ña, no se oía, ¿no? Y había tantos problemas porque yo me la llevaba vacilando con muchachas desde la primaria secundaria y pegaba el teléfono, pues, ¿no? Horas y horas y horas. Y para que no hubiera ese roce, mi papá puso dos líneas en la casa. La privada del tato y la de la familia. Así es, fíjate. Entonces, mi papá se esforzaba para que no tuviéramos esos conflictos. Y ahí, la primera, yo le llamo desequilibrio sistemático, ¿no? Cuando empieza la separación y todo empieza a cambiar. Tu rutina cambia, tus horarios cambian, todo cambia. ¿Quién te hace comida cambia, no? Y cuando llega una persona nueva a la casa, cuando la señora se consigue a un novio o a un esposo o el papá se consigue a una esposa, que están en todo su derecho, ¿eh? Yo entiendo eso y creo que por salud emocional es lo mejor. Pero para los hijos es como un volcán en erupción lo que acaba de pasar ahí. Ahí cambia todo porque ya empezamos con una confusión. Le digo mamá, no le digo mamá. Le digo papá, no le digo papá. Me debe de disciplinar o no me debe de disciplinar. Le hago caso, no le hago caso. Entonces, si los papás no tienen un buen liderazgo y están haciendo reuniones con la familia, tomando en cuenta a los hijos, platicando con ellos, cosa que conmigo no hicieron, obviamente. Yo creo que nadie lo hace, ¿no? En terapia apenas nosotros, que reunimos a la familia. ¿Tú estás de acuerdo con esto? ¿Qué tanta autoridad va a tener la persona que va llegando? O sea, el sistema de la familia se tiene que rearreglar, ¿no? Y en mi caso, obviamente, pues no fue así. Entonces, por un lado, mi mamá, pues enojada, ¿verdad? No le vayas a decir mamá, cuatro kilos, ochocientos cincuenta, yo te parí, ¿no? Y por el otro lado, mi papá, seduciéndome así, ¿verdad? Poco a poquito de que ella también es tu mamá, que es una excelente persona, la esposa de mi papá, pero ahí empieza otro rollo. Confusión. Totalmente. O sea, yo me acuerdo, había una reunión en la escuela que las directoras o las maestras mandan llamar a los papás por las boletas. Era una bronca, porque un día fue la señora y mi mamá, no, hombre, fue a la escuela también a decir que ella no tenía que ir nunca, porque ella era la mamá. Mi primera comunión, yo estaba sumergido en una guerra de nervios interna, porque pues estaba ahí mi papá, su pareja, y si llega mi mamá, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? Los niños pensamos que se van a pelear siempre, siempre pensamos eso. En la graduación de la primaria no les avisé a ninguno de los dos, por eso no fueron. En la primaria. Sí, no fueron. No, yo decía yo, llega mi mamá, se va a hacer un tiro ahí, mi mamá ya sabes cómo es. O sea, preferías que nadie te aplaudiera. Ah, sí. A que tus papás estuvieran por miedo a que pasaran. Así es. En la de secundaria no les avisé. Auditorio Cívico del Estado, yo estaba relajadísimo porque no iban a llegar. Por ahí supe que llegó mi mamá, me mandó un sobre con 500 pesos, lo valoré mucho, me acuerdo, pero no les dije, o sea, fíjate por todo lo que tienes que estar pensando. Y esos planes duran meses en la cabeza de un niño, ¿no? O sea, no es como que, ah, mañana mi grabación. No. Mientras todos andan, llegan con sus papás y todo, tú no quieres llegar con tus papás. Claro, y tomas un rol que no te corresponde, estar preocupado porque tus papás se puedan pelear en una reunión que se van a ver, ¿no? Aún así, yo creo que lo hicieron muy bien. O sea, mi papá y su pareja son muy prudentes, muy, muy prudentes. Mi mamá también, por su parte, haciendo su rol. Ahí me ayudó mucho. Mi mamá, porque yo, pues, en ese tiempo pensaba como niño. Y mi mamá era de lo que, no, 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 defiende tu cuarto, defiende esto. Y también me ayudó mucho eso, a tener ese lugar que, bien o no, se mantuvo mi cueva, ¿no? Mi estabilidad, mi privacidad en mi cuarto y eso ayudó mucho. Entonces, ya con el paso del tiempo y después de unas 50 legatas ahí, pues, ya se vuelve a recomodar el sistema otra vez. ¿No? Otra vez empieza a funcionar todo, ¿no? La cuestión, por ejemplo, bueno, te quedas con tu papá a vivir. ¿En qué momento pasas tiempo con tu mamá? ¿Se ponen de acuerdo para, en algún, no sé, el calendario? ¿Cómo se basaban para verse toda la familia así? Sí, mi papá me dijo que me iba a llevar a ver a mi mamá los fines de semana. Entonces, todos los viernes a las 6 de la tarde, iba, no, a las 4 de la tarde, cuando mi papá salía de dar clases, salía a las 3 de la tarde mi papá. Llegaba a la casa, cuando ya estaba un poquito más grande, yo ya me hacía comida solo en mi casa. Llegaba mi papá siempre con comida china o con algo, pizzas, ¿no? Cuando él hacía comida, muy malo. Mi jefe es bien bueno para todo, maestro de las matemáticas y todo lo que tú quieras, pero para hacer comida es malísimo. Licuados en la mañana, me acuerdo esos licuados de avena con manzana, sin azúcar, bien malos. Se iba mi jefe acá al baño a peinarse y lo tiraba en el abatrastes. Me hacía que me lo comiera a fuerza. Entonces, yo iba los fines de semana con mi mamá, mi papá, íbamos al supermercado, compraba mucho mandado y cada fin de semana me mandaba con un fregazo de mandado a la casa de mi mamá, que mi mamá vivía con mis nanas. Entonces, en la casa de mi mamá era otro ambiente totalmente distinto. Acá con mi papá, mi papá me llevaba a los grupos de alcohólicos anónimos, íbamos al grupo Primer Amor en la colonia Las Minitas. Y ahí, pues, en la casa de mi papá, mucho orden, mucha tranquilidad, mucha paz. Silencio. Mi papá nunca, pues, nunca recayó en mi etapa que yo estuve con él en su alcoholismo. Mi jefe, un hombre de casa, siempre estaba en la casa. Presente. Siempre, siempre, eso ayuda muchísimo, siempre presente, siempre ahí. Yo era el vago, yo era muy vago, muy vago. Por eso me daban mis buenos intarazos. Entonces, con mi mamá era todo lo contrario. Porque mi jefa empezó como secretaria en una organización y después se convirtió en la directora de la organización. Le fue muy bien. Y esto la llevaba a estar un tiempo prolongado fuera de la casa. Y mis hermanos se quedaban con mis nanas ya muy mayores. Y mi carnal y mis hermanos, pues, empezaron a vivir la vida de un joven que no tiene papás en casa. ¿No? Mi hermano empezó a fumar mota como a los 11, a los 12 años. Cuando yo llegaba a la casa, los amigos pandilleros de mi hermano, pues, eran mis amigos también. Yo veía cómo ahí en la casa forjaban la marihuana y cómo la pelaban, o sea, las colas. Pelaban las colas, sacaban el zigzag, forjaban, quitaban los cocos. Son las semillas, porque si fuman la marihuana con semillas les duele la cabeza. Entonces, a mí me tocó ver cómo forjaban. Yo viendo, yo siempre estuve a un lado de ellos, ¿no? Y ahí en la casa de mi mamá, pues, era, como decimos acá en el norte, era un refuego bueno, ¿verdad? Porque había esas sustancias, había esos problemas. Mi hermano empezó a robar mucho, a asaltar y a todo eso, a vender sustancias dentro de la casa. Me acuerdo que ahí en mi cuarto guardaba armas en una caja de zapatos, tres armas le cabían en una caja de zapatos. A veces llegaba, yo estaba en el cuarto, oyendo música, oíamos mucho rap. Yo soy rapero por mi hermano. Entonces, me acuerdo que llegaba a veces como si fuera Santo Clos, con las sábanas, o sea, con una sábana como si fuera Santo Clos, y él y otros morros la tiraban ahí en la cama y eran puros celulares o puras cosas que robaban, pero muchos así, muchas, muchas cosas electrónicas de aquel tiempo, ¿no? Entonces, cargadores de teléfono, creo que eran unas pastillotas acá que las tenías que conectar, ¿no? Como los teléfonos de casa ahora. Entonces, yo estuve mucho en todo ese ambiente. Ya para eso yo andaba entrando a la secundaria. Y la vida en la casa de mi mamá era así. Ya cuando a mi mamá le va bien económicamente, el dinero en la casa fue como pura gasolina. Pura gasolina porque incendió todo más rápido. Fiestas, desenfrenos y todo eso. Aceleró todo. ¿En qué momento? Tú dices que más o menos a los 11, 12 años tu hermano empezó a consumir. ¿En ese momento tú conociste las drogas? O sea, físicamente las veías muy cerca. Estabas muy cerca de todo eso. ¿Alguna vez los amigos de tu hermano o tu hermano te incitaron a que probaras algo? Sí, muchas veces. El alcohol lo conocí en los grupos de AA por testimonios. Ajá, con tu papá. Sí, yo le tengo mucho, nunca he tomado, le tengo mucho respeto al alcohol por las terapias de AA. A mí me funcionó. Con mi carnal, con los amigos de mi hermano, sí, siempre me ofrecían, siempre. Y yo me acuerdo que mi hermano les decía, no, 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 aguanten, dejen que cumpla 14 o 15 años. Y yo me sentía protegido, evidente, cuando les decía, no, aguanten, cuando cumpla 14, 15 años. Y yo decía, ah, un día, ¿no? Pero, sinceramente, era tanto la violencia doméstica, la gritonería. Todos los días que yo estuve en casa de mi mamá, la mayoría de los días eran una trifulca. No por problema de mi mamá, sino porque, pues, la adicción que ya se corría ahí en la casa. De tu hermano. Una casa donde hay gente que consume sustancias es una casa impredecible, nunca sabes lo que va a pasar. O sea, puede que las cosas funcionen bien durante dos, tres días y de repente, pum, un golpe. Cuando no faltaba algo, mi hermana acusando a mi hermano porque le había robado cosas, mi hermano con gente ahí adentro de la casa, mi mamá le cerraba la puerta para que ya no llegara, mi hermano un día subió un colchón arriba del techo, se iba mi mamá, mi hermano entraba por la puerta de atrás. Cuando mi mamá llegaba, a veces mi mamá llegaba ya cuando le iba muy bien el trabajo, pues, se iba a los fines de semana, que era cuando yo llegaba, me dejaba con una señora que le decían, Rosita, no siempre, pero muchísimas veces yo odiaba que me dejaban encargado. Entonces, mi mamá recayó en la cheve, en la tomadera y se iba, se iba de fiesta o si no hacían fiesta en la casa, ¿no? No siempre, pero era muy común que era cuando yo llegaba, yo iba a los fines de semana a la casa. Tú ibas de visita y ellos se iban de fiesta regularmente. Era muy común, yo estaba muy pequeño, entonces, yo tenía mucho miedo de quedarme solo en la casa. Por este, yo creo que desde la separación, los hijos del divorcio cargan con muchas inseguridades, porque la seguridad te la da la familia, tu manada, los que te defienden. Cuando te quedas sin manada, pues es bien complicado, o buscas otra manada en las pandillas, con los amigos del trabajo, con los amigos de la escuela, o alguien que te sientas que te protegen, porque, pues, la manada no está. Con mi papá me sentía muy seguro, pero en la casa de mi mamá no, y más cuando me dejaban encargado. Entonces, yo dejaba vasos con agua de vidrios en las puertas, en las puertas, para cuando yo me dormiera, cuando escuchara el vaso que se caía con agua, era que ya habían llegado y ya podía dormir a gusto. Y no sé de dónde salían esas ideas en un chamaco de 10, 11, 12 años. ¿Cómo se me ocurría poner vasos de cristal en las puertas? No lo sé. ¿Pero era solamente para saber que ya habían llegado, o tenías miedo de si alguien más entraba? Por las dos. Es que llegaba tanta gente a esa casa. Un día arriba del techo de mi mamá, nos subíamos mucho arriba de los techos. Yo con un vecino de atrás, con el memo, el que me sigue en las redes sociales, brincábamos techos. Era un hobby. Era un hobby. Brincábamos. Pum, 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 techo. Yo a los 12, 13 años con él brincaba muchos techos. Y arriba del techo de mi mamá, había unos grafitis que habían hecho. El chango, el David, tatuaba. Arriba de la casa de mi mamá, fíjate todo lo que pasaba. Entonces, mi mamá muchísimas veces se esforzó por recuperar el control de la casa. Pero la superaban las circunstancias y sus mismos problemas también. O sea, en ese tiempo sus problemas de alcoholismo. Tenía que trabajar, traer recursos. A veces no había. Pero sí, o sea, nunca nos faltó nada. Mi problema no es que había o no había cama, luz, agua, comida. Eso siempre hubo. De más. Pero la estabilidad era el problema. Pues no, o sea, cuando no llegaban por mi hermano, la raza del centro de rehabilitación, a veces golpeado. Pero era un, no sabías qué iba a pasar. O sea, pasaron muchas cosas. Un día hubo una balacera. Yo me estaba bañando. Tiraban balazos, quebraron el vidrio de uno de los cuartos de ahí de afuera. Un corredero de gente en la casa. ¿Por qué? Yo tenía un código de alarma con mi papá. Eso te iba a preguntar. ¿Tu papá sabía de todo lo que pasaba cada fin de semana en casa de tu mamá? Fíjate que sí sabía, pero no creo que él supiera el nivel. Ok. Sabía que tu hermano consumía, sabía que había a lo mejor pleitos básicos de familiares. Pero no sabía que había balaceras, no sabía que se vendían cosas robadas, que había armas. Sí, no, no sabía eso. Pero sí sabía que había problemas. Sí lo sabía. Sí le decía yo, pero muy leve. Y mi papá estableció conmigo un código de alarma. ¿Te acuerdas del viper? Sí. Los morros que nos están viendo no saben ni qué tranza con el viper, ¿no? El viper era ese celular de antes donde no podías hablar. Era pro texto, ¿no? Únicamente llegaban mensajes, ¿no? Sí. Entonces, hablabas a una operadora y le decías, oye, dile que ya voy para la casa. Y te llegaba, ti, 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 ti. Y te llegaba el viper acá, ¿no? Órale, ya va para la casa, ¿no? Entonces, mi papá traía un viper y mi mamá tenía teléfono en casa. Entonces, el código era que yo le pusiera problemas, nada más. No tenía que poner nada más. Entonces, yo mandaba un viper y le ponía problemas. Y el código que mi papá me había enseñado era que yo me tenía que salir de la casa de mi mamá e irme a la plaza del 16 de septiembre. No tenía que agarrar mis cosas porque me iba con ropa a la casa de mi mamá. Juguetes me llevaba a la casa de mi mamá. Entonces, nada más me tenía que llevar mis cosas, irme a la plaza porque ahí me iba a salirme de ahí porque no era un lugar seguro. Entonces, en esa ocasión, cuando se escucharon los balazos, mi mamá tenía una puerta, tenía su oficina en la casa. Ahí donde está el Porsche, donde mete su carro. Antes la tenía cerrada. Esa era oficina. Y un día, balazaron la casa. Yo me estaba bañando. Y oí, la puerta era de fierro con cristales. Y se oyó como cayeron todos los vidrios. ¡Pah! ¡Pum, pum! ¡Pah! ¿No? Y en la casa se hizo un corredero. No recuerdo, pero sí vi un escándalo. No sé ni quién estaba. Yo inconscientemente, recordando lo que me había dicho mi papá, y qué bueno, en vez de salir para la puerta de enfrente, donde estaba el problema, me fui para el patio, me brinqué la barda, que me la llevaba brincándome esa barda, y me brinqué hasta la otra casa y me fui corriendo a la plaza 16 de septiembre. Allá conseguí un teléfono de tarjeta, no recuerdo, y le marqué a mi papá. Tardó como dos horas en llegar porque yo tardé mucho para hablarle. Entonces llegó por mí, y me acuerdo que llegó y me dijo, ¿qué pasó? Dijo, ¿hubo problemas? Sí, le dije. Y fue todo lo que le dije. Sí, le dije. Hubo problemas. Y ya, me va para la casa. Entonces, eran muchas situaciones así. Aún así, mi papá sabía que yo necesitaba a mi mamá, que la necesitaba ver, nunca me dejó de verla. Y yo también, con el paso del tiempo, me gustaba ir a la casa de mi mamá porque ya era amigo yo de los amigos de mi hermano. Aunque no consumiera, yo veía películas porno con ellos y hacía travesuras con ellos que me gustaban, como los techos, y jugaba a básquetbol, ahí fue donde empecé a jugar básquetbol. Escuchaba el rap con ellos. Ya con el paso del tiempo, pues, mi mamá me sembró, dentro de ese escenario conflictivo, pues, también mi mamá me sembró muchas cosas muy buenas, ¿no? O sea, el deporte, ella fue la que me lo sembró. El béisbol, todos los domingos, a las seis de la mañana, Liga Amistad y Deporte, nos llevaba. Y de ahí me gustó mucho el deporte. O sea, jugué béisbol, natación, fútbol americano, básquetbol, jugué todos los deportes. Yo creo que eso también tiene algo que ver, que me desprendí un poco de los vicios. Aunque no lo creo, porque siempre estuve, todos mis amigos eran viciosos, todos, todos. Me llevaba a un ambiente vicioso siempre. En la Nakameri, o en la 5 de mayo, o en la plaza del 10 de septiembre, siempre. Siempre había sustancias. Yo creo que lo que veía en la casa me daba un poquito de temor. Sí, pues, tenías la parte del doble A, las historias de terror, y vivencialmente en lo que veías, pues, ¿no? Era como una combinación. Claro. Bueno, en tu caso, has comentado varias veces que tu problema, pues, no fue alguna sustancia que hayas consumido, ¿no? ¿Cuál fue tu problema? ¿Cuál fue tu talón de Aquiles? Pues, mira, yo pienso que hay problemas naturales y hay otros que no son tan naturales. Por ejemplo, en mi adolescencia, entré en una crisis existencial, ¿no? De repente yo vi un comercial y el cuate que estaba lavando el carro se me hizo guapo y me dio miedo. Ay, dije yo, tengo otras preferencias, soy homosexual, ¿o qué ondas? O sea, fue algo, un impacto muy tremendo a esa edad que yo viera a un hombre, a un modelo en la tele y me llamara la atención. Y durante cuatro meses le di vuelta a eso. No quería ver el comercial, me daba miedo, no lo quería compartir con nadie. Y después, una cosa sustituyó a la otra, otro problema, otras cosas, etc. Con el paso del tiempo me di cuenta que uno como hombre puede distinguir si un vato está guapo, está feo y no por eso, no por eso tengo otras definiciones orientadas a mi identidad sexual, pues no tiene nada que ver. Yo puedo decir, ese vato está guapo y nunca se lo voy a presentar a mi esposa. Como el vato que un día te quería dar un masaje, que vamos a dar un masaje, ¿no? Que salió la doña, la señora, y que me dijo, oye, tengo un practicante, yo te voy al masaje a ti y él se lo va a dar a mi esposa. Lo voy viendo al vato, se parecía al Ken de las Barbies. No, le dije, estás loca. Le dije, sí, le voy a andar dejando que este vato, y él me va al masaje a mí, y tú vas a hacerlo a mi mujer. Entonces, con el paso del tiempo me fui dando cuenta de muchas cosas, ¿no? De que, oye, no pasa nada, o sea, no pasa nada, yo puedo hacer eso, ¿no? Y como esos detalles me fueron pasando, cuando entré a la juventud y, pues, se despierta mi sexualidad, ¿no? Mi sexualidad. Ya uno se empieza a observar más a las muchachas, las piernas, las pompas, la cara, todo empiezas a observar. Cuando eres niño, no. Entonces, sí hubo un momento en la casa de mi mamá donde en el cuarto de mi hermano veían películas porno. Y ahí fue como que se activó algo en mí a temprana edad. O sea, estaban viendo una película porno en cassette, en VHC, y yo hice como que no la vi porque me dio vergüenza ver eso con los que estaban ahí, pero inmediatamente quise buscar eso. Empecé cuando se fueron ellos, busqué pornografía, en el cuarto de mi hermano encontré revistas, y automáticamente, que ya me estaba pasando por un proceso de autoexperimentación con mis órganos sexuales, pues, inmediatamente empecé a masturbarme y cosas así, ¿no? Pero, pero sí fue como que es algo muy similar a cuando un consumidor consume droga por primera vez. ¡Pum! Es un rayazo de estimulación, de placer que te mueve muy fuerte. Y después, te lo digo ahora porque sé de eso, ese neurotransmisor que se llama dopamina es el encargado de recordarle al cerebro cómo recibió el estímulo. Entonces, ves eso, fumas eso, tomas eso, consumes eso, la Coca-Cola y dices, ¡Wow! Quiero un poco más de esto, ¿no? Y empecé a consumir pornografía en cassettes, ahora ya en la escuela y en la secundaria ya yo preguntaba, oye, ¿y no? Enrolaban revistas, ya me empecé a involucrar, ¿no? Eso fue en la secundaria. Sí. Y empecé a consumir porno, empecé a consumir porno en la secundaria con los cassettes, pero estaba muy regulado y muy moderado, pues, no siempre había cassettes, de repente conseguías una y era como que ¡Wow! conseguí un pedazo de oro allá que allá el fulanito le encontró a su papá en el cajón y los morros le robaban una y ese cassette rolaba por toda la colonia, te tocaba a ti un día y el otro día y el otro te lo estaba pidiendo y te volvía a tocar a la torre y la misma la veías otra vez, o sea, ¿no? Pues la verdad, crecías, avanzabas y tu cerebro ya perdía el apetito por esa curiosidad, pero cuando llega el internet mi papá tenía, yo tenía todo en la casa, mi mamá me compró una supercomputadora, yo tenía cuarto solo en la casa de mi papá con internet las 24 horas del día y pasaba mucho tiempo solo porque a mí nadie me molestaba por los conflictos que había en la casa, nadie me metía conmigo, entonces, pues, imagínate, ya poder ver un video las veces que yo quiera y tener un buffet de empezar a ver libremente lo que yo quería ver, todo el tiempo de ocio me lo consumía viendo videos de esas características y uno no sabe que eso está mal porque en la cancha o en el parque se habla de eso como hablar de sodas y papitas, ¿no? Entonces pasó el tiempo y eso poco a poco me fue llevando a ser muy, pero muy insistente con las chicas en la escuela, tal vez no tenía relaciones sexuales pero sí empezar a meter mano, a mañosear y a buscar ese tipo de chicas que sí querían, pues, ¿no? O que andaban buscando lo mismo que yo, entonces fue como que ir adelantando los procesos, ¿no? Llegó el momento en el que sí, ya llegó un momento ya en la preparatoria, tal vez, en las que sí definitivamente ya era una motivación para mí, el llegar a la casa y ver eso, ya tenía mis horarios para ver eso, ya era mi estilo de vida, literalmente, ¿no? O sea, ya querías llegar para ver, o sea, ya sabías que ibas a ver. Sí, y también, pues, ya tenía, ya estaba yo un poco más grande, ¿no? Ya a lo mejor ya era mayor de edad, ¿sí? Ya un poco más adulto y tenía, pues, mis parejas, ¿no? Entonces, tenía mis parejas y ya lo que uno ve ahí en la televisión, en la computadora, pues, ya lo quieres estar replicando y replicando y replicando y replicando. Entonces, ya se convierte como en una motivación, literalmente, y cuando no lo haces, no estás satisfecho, literalmente, es una adicción invisible. Ya cuando me di cuenta yo que sí estaba metido en un problema, era cuando no quería, llegaba a jugar básquet, algo que me gustaba mucho, y abandonaba el juego a veces por irme a la casa, porque esa era una motivación mayor. Entonces, pues, sí, llegó un momento en el que me di cuenta que, pues, eso era como una sustancia adictiva para mí. Claro, en muchos otros casos cuando las personas consumen cualquier otro tipo de sustancias, pues, obviamente, hay secuelas físicas, ¿no? que si les afecta el riñón, que les afecta el hígado, etcétera, etcétera, porque consumieron alcohol o alguna otra cosa. En tu caso, que ese tipo de acciones realmente son adicciones como silenciosas, se podría decir, ¿no? ¿Cuál crees que sería la cicatriz que dejó el que tú tuvieras una adicción a la pornografía? Pues, mira, me dejó una cicatriz primeramente el miedo, que mi pastor dice que es bueno eso, dice, qué bueno que tenga ese miedo, me dijo, es un miedo santo, porque vivo con ese miedo, o sea, vivo con ese miedo, número uno, número dos, tu cerebro, la memoria, es como un cuarto lleno de fotografías, y el problema es que en mi memoria hay muchísimas fotografías de eso, y no se van a ir, o sea, tal vez, yo trato de llenar más fotos con versículos, con lectura, con experiencia, con mucho desarrollo, con lo que tú quieras, y con eso trato de tapar todo el pasado, y eso me ha ayudado muchísimo, pero, de repente ando en la calle y veo algo que se conecta con eso, por ejemplo, ahorita que estaba hablando contigo, automáticamente me recordé la primera vez que estuve sentado ahí en la cama viendo esas películas con los morros, como si fuera ayer, lo recordé, inmediatamente, ¿no? entonces, eso es algo pues tiene recuerdos muy sucios que te producen una deshigiene en la mente, pero tienes que lidiar con eso al final del día, ¿no? porque fue un vicio, afortunadamente, yo no consumí porno duro, yo no consumí porno, es que hay diferentes tipos de porno, ¿no? entonces, yo no consumí, afortunadamente, yo era muy noviero y eso, de cierta manera, amortiguaba mucho que yo no anduviera metido como un ratón de laboratorio sin salir de casa viendo eso, yo no, o sea, sí consumía, pero yo tenía pues una pareja, otra, etcétera, y me iba por allá y me iba por acá y eso, de cierta manera, pues, ayudaba, desintoxicaba porque he sabido y he atendido a personas que los invade ese fantasma y no salen y están todo el día ahí metidos, o sea, literalmente, ¿no? Entonces, en mi caso, yo no llegué, pienso, a los extremos, no vi, hay tanta cosa ahí, o sea, la realidad es que hay, las personas tienen acceso a ver pornografía con mujeres embarazadas, tienen acceso a ver pornografía con animales, tienen acceso a ver pornografía con infantes, tienen acceso a ver pornografía peleándose, lastimando a otra persona, tienen acceso a ver pornografía con instrumentos sádicos, tienen acceso a ver pornografía con personas o las modelos que en el 90% de las veces son mujeres, se están haciendo sus necesidades fisiológicas, orinando o algo y están haciendo el acto, es un sinfín, o sea, es una, es como estar dentro de un almacén de basura y todo lo que te puedes comer está ahí, en el aspecto de, de, de la actividad sexual, anormal, impura, bajo esos términos, cuando yo recapacité, pues cuando llegué a Cristo empecé a cambiar, ¿no? O sea, es como que pum, esto no está bien, ¿no? Pero sí, yo no llegué a esos niveles y yo sí me he enterado de personas que sí llegan a ese punto, ¿no? Una vez, recuerdo que platicaste una anécdota, alguna historia que en el trabajo vieron a una persona que estaba viendo pornografía, ¿no? Sí, yo lo entendía al compa ese, cuando yo tenía un trabajo, pues tuve muchos trabajos antes de poder ser director de una organización, en uno de los trabajos yo sacaba copias, era el IBM, IBM tráeme esto, IBM tráeme aquello, ¿no? Contestaba y sacaba copias y acomodaba papeles, soy malísimo para eso, para poner grapas, clips, se me enruedan, ponía mal las páginas, soy malísimo, algo tan fácil, soy bien malo para eso. Entonces, una vez estábamos, las computadoras estaban así enfrente, yo estaba sacando copias y había un cuate que siempre volteaba el monitor, siempre, siempre volteaba el monitor así, pues quién sabe qué veía, ¿no? Pero, una vez yo estaba sacando copias y la posición de su monitor daba con el filo de la pared y había una rendija donde, pues, sin querer se veía su computadora, yo estaba sacando copias y él estaba consumiendo pornografía en el trabajo y dentro de mí dije, pobre amigo, yo ya pasé por ahí y es una jaula, la característica número uno de una adicción es que tienes un amo, lastimosamente, pudiéramos hablar de la pornografía desde otro enfoque, ¿no? Desde un enfoque terapéutico y desde una enseñanza, ahorita te estoy hablando de mi vivencia, entonces, sí, la verdad, dije, está metido en la jaula el compa y pobre su familia y todo, pero es difícil salir de ahí. ¿Era mayor la persona? Sí, sí, unos 50 años. Sí, es triste, ¿no? Y es, como te comentaba, o sea, son adicciones invisibles, ¿no? O sea, como la comida, como cualquier otra cosa que pudieran considerar, ah, es que no son sustancias ilícitas, ¿no? Pero de alguna manera, como tú lo has dicho, te ha dañado y pues tiene consecuencias. Algunos psicólogos recomiendan, voy a hacer esto, para una comparación, algunos psicólogos dicen, no está tan mal, dice, o sea, a veces las parejas necesitan ayuda y para que puedan avanzar en su actividad sexual, pues consumen un poco de porno para encenderse y pues tener la acción que desean, ¿verdad? Pero sinceramente, ese es un comentario muy triste y muy flaco en una orientación sexual. Es como decirle al adicto a la marihuana, pues puedes consumir de vez en cuando si no puedes dormir, ¿verdad? No es tan malo, es algo similar. Es como estar jugando con una espada porque tarde o temprano te puede cortar pudiendo explorar tantas otras actividades para, en el caso de la pornografía, puede ser muy potente, ¿no? Entonces, cuando, cuando a mí se me desmanteló así la actividad pornográfica de mi cabeza, cuando empecé aprender sobre mi identidad sexual, pero sobre todo cuando aprendí lo que está detrás de la industria pornográfica, o sea, una vez que ya inicio mi, el proceso de mi libertad, o sea, cuando inicio mi recuperación de la adicción a la pornografía, uno tiene que aprender muy bien, esto es un código de guerra, tienes que aprender muy bien sobre tu enemigo, quién es tu enemigo, quién es, para que lo puedas trabajar cuando lo tengas enfrente, entonces, yo aprendí cómo la industria pornográfica es una industria super millonaria que factura más que Facebook, CNN, la NFL, juntos, es una industria que es tapadera del tráfico de niños, pero de una manera impresionante, es una industria donde yo vi documentales completos de ex-prostitutas o ex-prostitutos como los someten a escenas muy denigrantes, por ejemplo, tú en una película pornográfica nunca vas a ver que el hombre le haga un cariño a la mujer, nunca, nunca vas a ver que le diga te amo, te quiero, me gustas, nunca, siempre las escenas son desde bofetadas, desde jalones de cabello, desde, o sea, actos agresivos, ¿verdad? Actos agresivos y entre más y trata mal a la pareja, ¿no? Entonces, regularmente es así y eso tiene un porqué, ¿no? Eso activa más el instinto animal que de eso tenemos algo, los seres humanos, ¿no? Como es algo morboso, pues tienen que darte morbo y luego también aprendí que al final del día es una película de ciencia ficción, o sea, es una actuación totalmente, es una, no es verdad, los gritos, las escenas, ¡guau! y todo ese rollo es para crear vicios, ¿no? Pero no es verdad lo que está ahí. Y número tres, pues empiezas a aprender cómo la pornografía te estimula cognitivamente y te empieza a descuadrar mentalmente, te hace un esclavo y es bien difícil que puedas sostener una relación sana, poder ver a, poderle ver el corazón a tu pareja, es muy difícil si estás activo en el porno, o sea, no se puede, estás invadido tanta cosa, tener un momento romántico, el acto sexual es creado por Dios, es algo hermoso, es algo bonito cuando se hace dentro de un orden, bajo un compromiso, es la unión de dos almas, de ahí sale una vida, o sea, fíjate que interesante, ¿no? Dios lo creó para eso, para que haya un buen placer, algo hermoso, ¿no? Y por qué no, o sea, algo placentero, decía por ahí un pastor, señora, si quiere poner un tubo en su recámara, pónganlo, pues disfrútenlo, ¿verdad? Qué buena onda, y ahora que estoy casado pues lo entiendo un poco más, la libertad, ¿no? Pero, pero cuando uno está metido ahí, pues te das cuenta de que no, es todo torcido, ¿no? Claro, este, bueno, cambiando un poquito de tema, ahorita mencionabas y sabemos que cuando somos, venimos del divorcio, hijos del divorcio, buscamos de alguna u otra manera un refugio o buscamos una manada, como decías, Porque tal vez la familia, pues cada quien está en su rollo. ¿Cuál fue para ti tu manada? O sea, ¿en qué te refugiaste tú para poder sobrevivir literalmente lo que estabas viviendo en la casa de tu mamá y a lo mejor pues tanta tranquilidad en la casa de tu papá con las películas de terror que escuchabas acá en AA? En el rap. ¿Esa fue tu manada? Sí, totalmente, el cuaderno era mi mejor amigo en ese momento, por eso escribí muchísimas canciones y grabé tres discos, no en vano fue, ese fue mi terapia, no guardaba nada, todo lo sacaba y la música, el arte, fue el reflejo de mi corazón y de lo que había en mi alma, entonces escribí, 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 escribía y era como la terapia hablada, o sea, en doblea tu paz a tribuna y vomita, sacas todo el cochinero, bueno, yo lo sacaba ahí, ahí en la música y luego agarraba un micrófono cuando grababa y ¡vax! como dragón escupiendo fuego, ¿no? Me salió hasta una línea, ¿no? Entonces, eso fue, eso fue, por eso es muy buena, yo no lo sabía, pero la escritura, la escritura en la terapia pues es buenísima, es una manera de desahogo tremenda, me gustaría platicarte para que la gente que esté viendo este podcast, no solamente el proceso que viví dentro de la adicción a la pornografía, sino cómo salí de ahí. Sí, para allá iba, pero antes de eso quería decirles que cuando se acaba este podcast busquen la canción El Pasado es una Fotografía que escribió Tato para que vean ahí parte de la historia que comentó, está muy padre. El Pasado es una Fotografía, soy inocente, o sea, aunque era bien noviero y todo ese rollo, gracias a Dios no tenía malicia, yo creo que porque mi mamá siempre me invitó a rezar antes de dormirme, siempre lo hice hasta la fecha, bueno, ya no de esa manera, pero el Angelito de la Guarda lo decía todos los días de manera religiosa antes de dormir, Angelito de mi Guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, cuídame Diosito en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, amén. Me hincaba en la cama y me daba seguridad eso, muchísimo me ayudó y tal vez esas pequeñas bases religiosas pues de cierta manera me ayudaron a no ser, a no irme a los extremos, lo que trato de decirte es que sí fui noviero, sí tuve ese problema de adicción al porno, pero no fui violento, o sea, nunca he violentado a una mujer, pleitos con vatos sí me pegué, yo creo que todos, ¿verdad? Pero nunca, nunca he pasado esas líneas, nunca he hecho así pues que me he ido a los extremos, ¿no? Por una, por un descuadre mental, yo por eso creo que no fui a, no me fui a los, a los extremos, a la experimentación con otro sexo que es común en los que están activos en el porno, es como la droga, están, empiezan con alcohol, vaporizador, se meten en un pase ya que andan bien borrachos para agarrar fuerzas y pegarse un subidón y seguir activos, eh, usan a veces marihuana, ya no, ya no tienen dinero para la coca, consumen cristal, pastillas, y de ahí andan buscando, se enamoran de la jeringa, de la pipa, fenta, van pasando, con el porno es lo mismo, estás viendo un hombre y una mujer, después de ahí dices, dos y uno, ah, y eso es algo nuevo, y luego dices, ah, a ver, cuatro contra cuatro, y se hace una rebambaramba ahí, ah, ahora, dos del mismo sexo, y todo eso es nuevo, ¿sí? hasta ahí me quedé yo, pero la gente, o sea, los que están metidos ahí, no han parado, y de ahí, con esto, se van deformando, es la adicción, no se va a detener, cualquier adicción es la misma, como la película que acabamos de ayer, del hombre ballena, o sea, no se detuvo con comerse tres panes virotes, no, en la noche pide una pizza, o sea, no te detienes, es trato, es trato, ¿no? así es, es una obsesión. Más y más y más, claro. Bueno, ¿qué recuerdas que haya sido como el punto de volver a iniciar de alguna manera? O sea, ¿dónde fue donde decides dejar al tato que hacía todo eso, que estaba en la pornografía, que a lo mejor estaba con una chica y luego con otra, que a lo mejor era muy vago, todo eso, ¿en qué momento decides buscar cambiar esa manera de ser? Pues, igual te lo he platicado todo, ¿no? Pero nunca te he platicado detalles, entonces, sí se me hace muy difícil decirte a ti uno de esos momentos, ¿no? ¿Quieres que te lo diga? Sí, tú quieres y te sientes a gusto adelante, no te forza nada. No, te lo voy a decir de una manera elegante. En una ocasión estaba con una muchacha, ¿sí? Y, pues, era en aquel tiempo una pareja, ¿no? Entonces, yo iba a las discos y como no consumía, pues, ¿a qué iba? A bailar, ni modo que solo. O sea, no me pasa nomás a mí, ¿a qué va la gente a la disco? ¿a qué? ¿a tomar? ¿a qué? A bailar, a buscar. A ligar, a eso vas. O sea, sí, ¿a poco ya quieres andas con dos, tres cheves? Si vas sin pareja, pues, eso vas. Sí me estás explicando y no está mal. O sea, yo no estoy diciendo que esté mal o que esté bien. Es normal ir a buscar una atracción, ¿verdad? De alguien que te guste. Pues, yo también hacía eso, ¿no? Entonces, en una de las salidas que yo tuve, estuve con una chica ahí y me quedé prácticamente desnudo y no continué, no continué la faena, pues, no continué el acto porque algo sentí en mi mente que no estaba ya bien eso, ya no lo disfrutaba. O sea, ya ha llegado un momento en el que para eso yo ya estaba en un proceso de buscar a Dios ya en una de las veces que fui a un centro de rehabilitación me habían hablado de Jesucristo, me dejaron pensando, Fermín IV vino a la ciudad, dio un concierto, me evangelizó, en ese mes vino Funky, otro rapero de influencia para mí, productor de Bicosí, me dejó su música, o sea, recibí mucha vacuna espiritual en ese mes, muy fuerte, el maestro de inglés de un curso que tomé ahí me hablaba de la Biblia, se había hecho mi amigo, entonces, ya traía muchas, muchas inyecciones cristomicinas, a la torre, entonces, hago ese acto y yo me quedé literalmente desnudo y la muchacha se quedó esperando la actividad y yo no proseguí, entonces, me quedé así, congelado, ya no pude seguir, no solamente ya no lo disfrutaba, sino ya sabía que eso no estaba bien, ya no me sentía cómodo, yo creo que era el espíritu de Dios dentro de mí, es como un taladro en la cabeza que ya no te deja en el terreno religioso y le llamamos pecar, son maldades, pecado es el que no, lo que no agrada a Dios, entonces, ya era así como que, no, y me quedé ahí y me cacheteó porque me empecé a cambiar, ahí la dejé, entonces, pues imagínate, y como eso, fueron varias veces, ¿por qué? porque me volvían a venir las ganas, o sea, es como el adicto, las ganas de consumir y yo no tenía todavía el dominio propio y iba y buscaba porque ya sabía dónde encontrar, el adicto sabe dónde encontrar, no buscaba muchachas fieles, leales, de esas que se dan a desear, así como tú comprenderás, o sea, no buscaba a esas muchachas, no, por supuesto, buscaba, pues morras que se desvelan, que llegan cuatro o cinco de la mañana a su casa al igual que yo, si me explico, una muchacha que sabe lo que quiere, que cuida sus diamantes, una muchacha que tiene valor, que es inteligente, no se fija en un cuate que no más se quiere acostar con ella, aunque hay veces que hay deslices y como dice mi papá, todos tenemos cinco minutos de tontos, voy a decir yo para que no me muteen, de tontos, pero, y nos puede pasar, incluso ahorita yo voy llegando de un viaje, tú estabas sola en la casa, si no estás abusada, el enemigo te puede poner una prueba y se acabó todo y en mi parte es igual, no estoy diciendo eso, que no nos pueda pasar, no, nadie está exento de una piedra de tropiezo y lo hemos visto, a lo que me refiero es a que mi pecado, mi vicio ya no me sabía, ya no estaba padre, ya no estaba padre y varias veces me pasó eso, que es, invitaba a salir una chica, salíamos del antro, etcétera, nos íbamos a una casa y yo no proseguía y me cacheteaban a veces, estúpido, etcétera, lo siento, es que no sabía lo que me estaba pasando, fue algo bien interesante, pero eso no significaba que yo creo que ahí es la diferencia, amor, yo creo que ahí es la diferencia dejar un vicio o no, ahí es el momento de que le eches ganas a tu proceso de recuperación, porque las ganas van a estar ahí, la carne al día siguiente me pedía, me pedía que masturbarme, me pedía ver, me pedía eso, pues si lo tenía acostumbrado a eso, pero es ahí donde empecé un proceso de súplica, de congregarme, o sea, de terapia y de leer, yo solo, y eso empezó a reforzar mucho mi manera de pensar, fue cuando descubrí la industria, para mí, maquiavélica de la industria del porno, que es una industria uf, súper dañina y millonaria. Conocer esa realidad te ayudó a tomar la decisión de la vida. porque yo era parte, por gente como yo es que son tan fuertes, cuando yo convenzo con argumentos a los morros de las escuelas que fuman marihuana, que ellos están alimentando al crimen organizado cada vez que compran droga ilegal, se les, se les, les pegamos un golpe a su conciencia, porque nadie quiere ver sangre en la calle, pues entonces deja de comprar sustancia, o sea, que yo soy parte. Yo pensé que el problema era mío nomás, no, no sabes, es un broncón cada vez que fomentas la ilegalidad. Entonces, en mi caso, yo ser parte de eso por ser un cliente me pegó muy duro y al mismo tiempo cuando Cristo entra a mi vida regresa el deseo de formalizar una familia, o sea, Cristo me da una visión que antes no tenía. Yo creí lo que me dijeron en la escuela, en la escuela me dijeron que yo venía del mono y por eso me comporté como un animal muchísimo tiempo. Un animal no piensa en su propósito, un animal vive por instinto, no planea, no hace una visión estratégica de su destino. El hombre de Dios sí, porque entiende que tiene un creador y un salvador que vale la pena caminar por un sendero aunque tiene la elección de ir por otro camino también, el libro albedrío. Entonces, cuando Cristo llega a mi vida es como que levanto la cabeza y digo yo me merezco algo más, ya no puedo seguir viviendo como animal y tumbo esa idea de que yo venía de los animales y digo no, soy creación de Dios, el que creó los cielos y la tierra me creó a mí y cada vez que dudaba volteaba para el cielo y todo me pasa. Cuando dudaba volteaba para el cielo y digo no, 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 eso no se hizo solo, eso que está ahí no se hizo solo. Es más fácil, se necesita más fe para creer que Dios no existe que fe para creer que Dios sí existe porque nada más ocupas ver las cosas todo fue creado por algo, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo a creer empiezo a involucrarme en toda esta parte y es ahí donde encuentro un libro que se llama El Sexo, Dios y los Hombres del doctor Douglas Weiss, ese libro me liberó la cabeza. Si alguien quiere que le mandemos ese libro, mándenme mensaje porque lo tengo en PDF gratis. El Sexo, Dios y los Hombres del doctor Douglas Weiss. Leí ese, leí Valor de Edwin Lewis Cole, un libro para hombres, el vato dice ahí, si un hombre logra resistir la masturbación, logra un carácter a prueba de fuego, palos, grábate en los calzoncillos, dice, grábate en los calzoncillos, así dice, y si es cierto, si es cierto, o sea, cuando yo me empiezo a resistir a esa actuación, empiezo a adquirir un dominio propio bien fuerte, ¿no? Y luego también leí, hombría al máximo, igual, libro para hombres, doctor Edwin Lewis Cole, esos tres libros me ayudaron mucho, a eso agrégale que ya había cambiado de amistades, ya me llevaba en la iglesia, en la congregación, con hombres de verdad, que cuidan a sus esposas, que llegan temprano, que son proveedores, que hacen el esfuerzo por servir a su comunidad, que dignifican a sus esposas, y yo dije, a la torre, andaba bien mal, y yo, si yo aspiraba a tener una familia, pues así como andaba nadie, y en todo ese proceso duré como tres años, y lo apareciste tú, dale, vámonos, por ahí va la cosa. Ok, muy bien, este, algo más que quieras agregar, Toto, algo sobre tu vida, algo que, que consideres importante, decirle a nuestros amigos. Pues yo creo que, yo creo que ha sido un buen resumen, ¿no? Sí. Ha sido un buen resumen. No sé, a lo mejor en los libros que hemos publicado, puede haber algo más, aunque casi no hablo de mi historia, trato de hablar más de temas que creo que a la gente le necesitan y dar una enseñanza, a veces uso mi historia, ¿no? Pero, yo creo que eso que me tocó vivir, a mí, me ayudó a hacer lo que hoy hago, ¿no? Sé que muchas cosas de mi testimonio no le agradan a mis familiares, pero con todo el respeto, es mi historia, no me la pueden quitar, yo viví eso. Los papás tenemos que aguantar vara, o sea, tenemos que tener tolerancia cuando los hijos se vayan a expresar. Yo por eso tengo que hacer mi mejor papel, porque mi hijo un día se va a expresar, mi hijo y mi hija. Si yo quiero que ellos me honren solamente, que me gustaría nada más, que va a ser difícil porque tengo mis errores, pero está en mi actuación diaria. Entonces, yo creo que mis papás me enseñaron más de lo que me perjudicaron, eso es un hecho. Creo que a pesar del proceso que vivieron, lo hicieron muy bien, o sea, su separación fue funcional en ese sentido, fue lo mejor, ¿verdad? Creo que me enseñaron mucho y el rollo de mis hermanos, sus adicciones, a mí me ayudó mucho tratar de ayudarlos porque investigué sobre el tema, aprendí y eso me ayudó a no guardar remordimientos porque mi hermano no es un desgraciado, o sea, mi hermano esté activo o no esté activo, no es un cuatemalo, no, está enfermo, eso sí, y no lo justifico, pero no es un tema moral, es un tema de salud mental y eso lo he entendido y me ayuda mucho a poder comprender ciertas situaciones, ¿verdad? Y a poner límites también. Entonces, tal vez mi familia puede que esté contenta o no con este podcast, pero ni modo, o sea, es mi historia, ¿no? Y esto que sucedió, lo bueno es eso, que hemos utilizado experiencias, las buenas sí, y las malas también para transformarlas en bendición, o sea, la definición de resiliencia que yo inventé es convertir tus, convertir el dolor en una fortaleza, la mala experiencia, conviértela en una fortaleza y que tenga un sentido, un significado lo que pasó, pon a trabajar el dolor, pon a trabajar esa mala experiencia, entonces, pues ahora nos dedicamos a eso, a ayudar familias, ¿no? Espero de todo corazón poder un día abandonar esta vida sin fallarle a mi familia, obviamente sí le fallo, pero hay de fallas a fallas, yo no estoy hablando de las fallas del día a día, de que un grito, de que no, 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 cosas que dejen una marca en el corazón de mi esposa, de mis hijos, espero de todo corazón y es mi oración salir de esta vida por la puerta de enfrente, ¿no? Pelear la buena batalla, terminar la carrera y guardar mi fe. Fuera de ahí, pues lo veo bueno, creo que algo se puede aprender, ¿no? del testimonio. Yo creo que sí mucho y más yo creo que por la experiencia que tienes tú como familiar de personas que pasaron por adicciones, porque es muy diferente, como comentabas ahorita, la cuestión que tú viviste alrededor de tu hermano, pero también es muy diferente lo que tú viste alrededor de tu papá, que pues estuvo durante, yo creo que toda tu vida literalmente, en el proceso de estar yendo día tras día a las reuniones de AA, ¿no? Entonces, creo que ese paralelismo de alguna manera, paralelismo. Ajá, o sea, puedes contar una experiencia pues totalmente diferente a muchos, ¿no? A mí me hubiera encantado ver a mi papá por lo menos que fuera una vez a un grupo de AA. Yo soñaba con ver eso. Sí, yo creo que la experiencia de ir a los grupos de AA, ocho años de servir voluntariamente en centros de rehabilitación, más todos los otros lugares donde hemos ido, y a eso le agregamos pues la experiencia que vi con mis hermanos, con mi papá, con mi mamá, y a eso le agregamos que pues nos profesionalizamos en el tema, pues se hizo como un match, un match, ¿no? no solamente puedo platicar una experiencia, te puedo platicar la teoría también, ¿no? Los enfoques, las metodologías, qué hice la ciencia, porque me he preparado en eso, pues de eso vivo no otra cosa. Entonces yo creo que eso nos ha permitido servirle mucho a las familias y que la familia conecte con nosotros porque le hablamos a la familia al final del día, ¿no? Y hay mucha gente que le habla al adicto en recuperación, a veces sí le hablo, pero me interesan un poquito más los familiares, casi nadie les habla a los familiares. Sí, y es algo que se tiene que restaurar, ¿no? Las familias. Totalmente. Por eso viene nuestro retiro. Así es, no sé si ya saben, pero vamos a tener un retiro muy pronto, las fechas son en agosto, 11, 12 y 13. 11, 12 y 13 de agosto en San Carlos quedan ocho lugares disponibles, es un retiro para los familiares con hijos problemáticos, ahí se va a poner muy padre, va a haber palabra, oración, ministración, descanso, risas, lágrimas, juegos, delfines, barcos, de todo va a haber ahí, ¿no? Pues sí, el objetivo de ese es ayudar a la restauración, ¿no? Entonces, creo que con la experiencia que hemos vivido como familiares de personas que han pasado por una adicción, podemos contribuir en algo. Perfecto, y aprovechando el comercial, fíjate, nunca lo anuncio, nunca los digo, si alguien quiere comprar nuestros libros, aquí está El ladrón, la droga más peligrosa es la ignorancia, Superlibrazo, y luego está La vitamina espiritual, Nutrí el espíritu, ¿verdad? Llena el alma, y mi esposa tiene otro ahí. Y el de Adicto a mis sueños, si quieren conocer más todavía de nuestra historia, estos son dos libros en uno, se los súper recomendamos, y falta ahí el juego, pues. Ah, Juego de Mesa, si tienen niños desde los ocho años, pueden empezar a jugar a Adictus, que es como un, Es un juego de mesa para jugar en familia, las drogas no son un juego, pero este sí, es el primer juego de mesa en línea para aprender sobre adicciones de una manera educativa y recreativa, a partir de ocho años ya lo pueden jugar, ahora que andamos en Mexicali, los vendimos todos los que llevamos, los de Mexicali, aquí tengo más. Si quieren pedirnos, pueden comunicarse a la fundación para mandarles sus juegos, ahí no gana el que tenga más dinero, el que tenga más propiedades, sino el que llega a cumplir su sueño, entonces, vengan y manden por sus libros. Bueno, pues entonces, creo que damos por finalizado este podcast, me da mucho gusto compartirlo contigo, hay muchas cosas todavía que conocer de Tato, hay muchas cosas que aprender, aunque no quiera, no puede dejar de enseñar, a veces se está platicando su experiencia, pero como eso ya lo sabe en cuestión algo técnico, tiene que agregarlo, y en lo personal yo aprendo mucho de Tato, y estoy segura que ustedes también, entonces, no dejen de ver esos podcasts, no dejen de compartirlos, para que otras personas tengan la oportunidad de seguir aprendiendo y seguir restaurando a su familia. Esto fue el podcast Advertencia, y nos vemos en la próxima. Hasta que la producción se van a mantener conmigo. ¡Gracias! ¡Gracias!